Creo que os encontréis en este momento. Creo que se me está escuchando y se me está viendo correctamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sé que una vez más tenemos asistentes de, bueno, yo no sé cuántos países en la lista de inscripciones realmente cubríamos buena parte del planeta. Así que me alegro mucho de verles, mucho entre ustedes de nuevo aquí, porque ya nos vimos hace cuatro semanas, seis semanas, en función del primer webinar que se hicieron. Y sí que hay otras personas que se han apuntado hoy a este webinar avanzado, aunque no hayan participado en el primero. En realidad entiendo que han tenido tiempo y modo y forma de jugar con CoreSide a lo largo de estas semanas y hoy vamos a profundizar un poco más conceptos que nos permiten avanzar más en la creación de nuestros cursos. Ana María nos indica de Barcelona y qué otros países y ciudades tenemos aquí representados. Sé que los profesores de Zaragoza también están conectados. Un saludo y encantados de verles aquí de nuevo. Desde Argentina, Paula, Puerto Rico, Zanoba, Madrid. Aquí al lado, Antonio. Y quién más nos indica su ubicación. Vemos qué países tenemos cubierto. Argentina también, María Laura. Pues muy bien. De nuevo, gracias por asistir. Vamos hoy con esta segunda sesión. Es el tercer webinar de esta sesión otoñal dedicada a CoreSide, pero es la primera sesión avanzada. Nos vamos a centrar en temas que no hemos cubierto en el primer webinar, en noviembre. Entonces, pues, vamos allá. Vamos a ver el ajeno del día. Hoy nos vamos a centrar en estos temas. Un primer tema en que vamos a analizar cómo comunicarnos, es decir, cómo usar este entorno en que nos encontramos en este momento. Los que ya asistieron a la primera sesión ya están totalmente familiarizados con este entorno de Collaborate en el que nos encontramos. Pero sí que para los nuevos voy a repetir y recuperar unos cuantos conceptos básicos precisamente para que entre todos podamos comunicarnos de forma eficaz. Luego nos vamos a centrar en estos temas que son, desde mi punto de vista, muy interesantes. Nos permiten gozar de una experiencia más avanzada, un CoreSide de la que vimos en el anterior webinar. Vamos a ver cómo subir un paquete SCORM, que es un poco SCORM estándar del sector e-learning. Hablaremos un poco más de SCORM sin profundizar demasiado en temas tan técnicos, pero hablaremos un poco más de SCORM, que es SCORM. Y veremos cómo subir un paquete SCORM, un curso ya empaquetado en SCORM, a CoreSide. Veremos luego cómo incluir un vídeo de YouTube, accediendo a esta biblioteca fantástica de millones de vídeos sobre todo tipo de temas, para enriquecer nuestros cursos con elementos audiovisuales. También veremos cómo incluir elementos de NBC Learn. NBC Learn también es una biblioteca de vídeos tematizados, organizados en diferentes temáticas, especialmente integrados en CoreSide. Eso también es fantástico. Podemos añadir vídeos y piezas históricas del periodismo de NBC Learn a nuestros cursos. Y hay muchas temáticas de cursos que podamos impartir, que pueden realmente ser beneficiadas por esta colección. Y luego veremos a mi favorito, cómo incluir presentaciones de SlideShare. SlideShare es esta fantástica colección de presentaciones, que realmente es una de mis web favoritas, porque realmente muchísimos profesores, expertos académicos, comparten conocimiento con la comunidad educativa. Y es fantástico que podamos hoy introducirlos, embeder estas presentaciones a nuestro curso en CoreSide, de forma tan rápida como un par de clics. Y ya tengo las presentaciones embedidas como parte de mi curso. Y finalmente, vamos a ver también cómo crear el blog de un curso. Es una herramienta de diálogo, conversación, colaboración. Y hoy en día creo que todo tipo de acción formativa online no pueden no incluir un blog como elemento central de comunicación entre el profesor y los alumnos, o también como elemento de colaboración entre los alumnos para generar y crear elementos de aprendizaje. Pues muy bien, eso es un poco la agenda del día. Vamos hoy a cubrir estos cinco temas y vamos a empezar con unas cuantas instrucciones. Pero antes que nada, vuelvo a presentarme, sobre todo para los que no estaban en la anterior sesión. Sobre todo para que veáis un poco el perfil de personas que tenéis aquí conectadas al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Marcello Rinaldi. Me ocupo por parte de Avanzo, que es el distribuidor de Blackboard en España, de los productos Blackboard y de su difusión en España. Y CoreSite es un producto de Blackboard que también ahora tenemos en español, al 100% en español desde hace poco tiempo. Esta es la fantástica noticia. Me ocupo de implantación de soluciones tecnológicas y learning en empresas y entidades académicas, pero también llevo muchos años impartiendo clases en diferentes universidades, antes en Italia, ahora en España. Y esto creo que es muy interesante para ustedes, porque, pues, el punto de vista que les aporto no es el punto de vista de una persona que implementa soluciones tecnológicas educativas, sino también una persona que se encuentra en muchísimas ocasiones, pues, al otro lado, como profesor, como formador, y que esas soluciones tiene que usarlas para impartir procesos, pues, impartir y crear procesos de enseñanza, enseñanza eficaces, efectivos con sus alumnos. Entonces, digamos que se entiende muy bien en todas las necesidades que puedan tener. Al mismo tiempo, creo que está conectado ya con nosotros también a JARP Jonas, que es uno de los responsables del producto CoreSight. Está ubicado en Washington, en Estados Unidos, y que ha guiado, pues, el desarrollo y la implantación. Justamente se está conectando en este instante, JARP. Bienvenido, JARP. Un timing perfecto. Y también el perfil de JARP es del mismo tipo. Y eso también creo que es muy importante que vean cómo el mismo desarrollo del producto CoreSight no está en la mano únicamente de técnicos, sino también, que hace una labor estupenda, sino también de personas que, al mismo tiempo, son formadores, profesores, académicos, y que entienden muy bien las necesidades de un profesor, un formador, en un entorno online de aprendizaje. Excelente. Pues, vamos allá. Vamos a empezar con, como, bienvenido, bienvenido, JARP. Vamos allá. Vamos a ver con unas primeras diapositivas. Como les comentaba, cómo funciona este entorno al que nos encontramos. Esto es un sistema de aulas lectuales de Blackboard Collaborate. Nos permite, pues, gozar de varias funcionalidades y estar conectados en este momento, desde Argentina, Puerto Rico, Madrid, Washington, todos conectados al mismo tiempo. Para que vean un poco cómo funciona y tengan claras las características principales de la herramienta, es un poco el interfaz que están viendo. Aquí arriba tienen una, donde aparece mi cara, tienen los controles de audio que les permiten, pues, hablar y en este momento tienen desactivada la función de vídeo porque la tengo activa yo, pero sí, aquí tienen el sistema de volúmen si quieren subir y bajar con este pequeño botón les permite bajar o subir el volumen de mi voz. En esta parte vemos la lista de participantes. Y aquí, si hacen clic encima de un participante, lo que sucede es que abajo en el chat se le abre una ventanita aparte para chatear directamente con, por ejemplo, con los que son moderadores. Está con nosotros Sara. Hi, Sara. Desde Washington también. El equipo de CoreSite. Así que si tienen algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, pueden hacer clic, doble clic sobre el nombre de Sara y se le abre directamente la ventanita abajo en la que pueden ponerle preguntas y dudas en tiempo real. Y aquí abajo, efectivamente, tenemos el panel de chat, donde están viendo el chat y los buenos días y las buenas tardes que nos estamos intercambiando. Para profundizar un poco más en el control de audio, lo que les interesa sobre todo es esto, este botoncito. Haciendo clic aquí, baja el volumen y clic aquí, sube el volumen. Bastante fácil. Les permite, si mi voz es demasiado alto de abajo, arreglarla y escuchar el webinar de la forma más agradable posible. En el panel de participantes también hay unos cuantos botoncitos más que merece la pena que se familiaricen con esos botoncitos. El primero es un botón de emoticons que le permite expresar estados de ánimo. Por ejemplo, si están felices y si están de acuerdo con lo que estoy comentando, pueden poner la carita feliz si quieren jugar con estos. O también es muy interesante porque en un momento dado pueden sugerir aprobación con lo que se está comentando o sugerir que yo vaya un poco más lento o un poco más rápido. Ya veo que algunos de ustedes están poniendo caritas felices. pues pueden jugar con estos botoncitos a la izquierda. El segundo es un botón de ausencia. En el momento en que tengan que ausentar, un clic ahí y se me indica que ustedes no están presentes en ese momento así que si les hago pregunta pues sé que efectivamente no podrán contestar. El tercer botón permite levantar la mano. Así que si al final de todo hacemos una sesión de preguntas pues pueden hacer clic ahí y levantar la mano y automáticamente Collaborate va creando una lista de espera. Pues el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro en función del primero que hace clic ahí. Y finalmente el último botoncito que es este me permite pues responder en este caso si no a una pregunta. Así que vamos a ver si tienen claro cómo funciona este sistema. Si les pregunto han entendido todo lo que he comentado hasta ahora no pueden responder que sí, que no haciendo clic en este botoncito en sí, que no. Muy bien. Ya se están acumulando los sí y me hace pensar que sí, que lo han entendido bien. Aprovecho porque una persona me está indicando que no está escuchando correctamente. Bien. Vamos a voy a comentar una adición a la cerca del audio para IELIS que indica que no escucha. Si se fijan en este botoncito este botoncito les permite configurar automáticamente su sistema de audio. Así que si tienen altavoces que están configurados de forma incorrecta pues eso les ayuda. Entonces pueden hacer clic ahí a IELIS para que el sistema pues le configure de forma correcta para escucharme. Bien. Excelente. Muy bien. Pues adelante entonces y el último punto pues es el chat. Lógicamente aquí abajo no tiene mayor misterio pero sí como pueden ver estas pestañitas que se abre es importante tenerlas en cuento cuando están escribiendo en la que dice sala es que están escribiendo a todo el mundo. Si en cambio hacen clic en por ejemplo en Sara o en moderadores se le abre otra pequeña pestañita y están escribiendo en ese momento solo a los moderadores o directamente a Sara si tienen preguntas o dudas o problemas a lo largo de la sesión. Muy bien. Con esto hemos completado la sesión de introducción y ya tienen totalmente claro cómo funciona el sistema de Collaborate. Entonces vamos allá vamos a hablar de CoreSide y empezamos por una primera pequeña premisa a todo lo que vamos a ver ahora y el y el por qué enriquecer un curso con elementos sociales y colaborativos. Hoy vamos a hablar de videos, vamos a hablar de elementos sociales, presentaciones, de slideshare, vamos a hablar de blog. Una primera pregunta que les hago precisamente es esto y sin duda lo que está ocurriendo lo que estamos viendo es que el aprendizaje en red cada vez más es social cada vez está más basada en herramientas de las web 2.0 y se hace cada vez más necesario enriquecer nuestros cursos usando estas herramientas y sus potencialidades sobre todo en un momento en que herramientas de la web 2.0 como slideshare, como YouTube ya no son un proyecto interesante, no son un repositorio prometedor sino ya pues gestionan miles y miles o millones hasta incluso en el caso de YouTube de potenciales elementos de conocimiento que pueden enriquecer nuestros cursos. Además pues nuestros alumnos están cada vez más familiarizados y pasan más tiempo en estas redes sociales es una situación interesante que podamos no solo pues fomentar el interés de nuestros alumnos sino también pues hacer que de una red a otra todo genera un flujo positivo en nuestro curso de elementos que se encuentran en estas redes entren en nuestros cursos y al mismo tiempo nuestros alumnos están familiarizados con todas esas herramientas y que estas herramientas formen parte de nuestros mismos contenidos. Podemos generar metodologías de enseñanza basadas cada vez más en elementos participativos gracias a foros, blogs, wiki, trabajos en grupo, búsqueda en la web 2.0 y todo esto precisamente es lo que las últimas versiones de CoreSite hacen. Cada vez más pues no es un sistema cerrado cada vez más es un sistema abierto a la inclusión de todo tipo de elemento social de cualquier tipo de redes sociales. Es por eso que hoy vamos a hablar y nos vamos a centrar en todos estos elementos. Pero empezamos en algo un poco más tradicional que queremos que es la integración de contenidos de SCORM que sí quiero que tengan claro cómo funciona y cómo se integra porque es al final del cabo uno de los estándares más importantes en el sector e-learning y en muchas instituciones académicas o también para muchos profesores particulares sigue siendo un estándar muy muy relevante a la hora de generar o importar contenidos. Un comentario para María intento activar el sistema de configuración de audio por si el audio no lo recibo de forma incorrecta usando el botoncito arriba del micrófono al lado donde dice audio y vídeo a la derecha aparece un micrófono y eso debería ayudar a configurar correctamente el sistema. Vamos entonces a ver qué quiero decir con integración de contenidos de SCORM. No sé entre ustedes si están todos familiarizados con el concepto de SCORM. sin duda todos los que trabajan en tecnología educativa es un tema que conocen perfectamente pero pues es posible que haya profesores informadores que nos queden todos familiarizados. La premisa es que en CoreSite yo puedo importar cualquier paquete SCORM conforme al estándar y pongo aquí esta diapositiva de Rucigi Software porque Rucigi es sin duda la organización la empresa líder a nivel global en el tratamiento del estándar SCORM. lo que es relevante destacar aquí es que CoreSite el visualizador el player de CoreSite se basa en un trabajo llevado a cabo por parte de Rucigi una colaboración entre CoreSite y Rucigi eso es muy muy importante porque bueno esto significa que podemos realmente importar cualquier tipo de contenidos con total confianza total tranquilidad que va a funcionar correctamente en CoreSite y para los que no estén del todo familiarizados con este concepto les invito a visitar esta página que es la página de Wikipedia en español que explica que es SCORM y la definición de arriba de hecho nos llega por la misma Wikipedia SCORM es al final y al cabo para decirlo de forma muy muy fácil un estándar un estándar que lo que nos permite es codificar un curso de una forma tal que yo pueda importarlo en cualquier sistema de aprendizaje online como CoreSite o como cualquier otro sistema de aprendizaje online que no sea CoreSite y la ventaja importante es que una vez que yo he codificado mi curso de esta forma usando el estándar SCORM yo estoy totalmente tranquilo que puedo mañana cambiar de sistema ya decido no usar CoreSite o hasta el día de hoy he usado otra solución y paso a usar CoreSite y ese sistema y este curso funcionará correctamente con funcionar me refiero a poderse lanzar correctamente por parte del alumno y también a grabar guardar en base de datos en los informes en los reportes todos los avances que los alumnos llevan a cabo por ejemplo si han visto un porcentaje más o menos grande del curso que puntuación han obtenido en un test en la evaluación etcétera toda esta relevancia en el sector e-learning porque hasta que en un momento hace unos años no existían estándares en el sector eso significaba que cada vez que yo tenía que desarrollar contenidos tenía que desarrollarlos a medida para cada LMS para cada sistema de aprendizaje online y esto lógicamente es un coste grande porque si mañana decido cambiar de plataforma educativa tengo que volver probablemente a recodificar todos mis cursos entonces SCORM es un tema también muy técnico pero en realidad en muchos casos genera muchos miedos en profesores y formadores pero más allá de los elementos técnicos SCORM no es otra cosa que una forma de decirle a una plataforma educativa por favor lánzame antes este contenido luego este otro contenido y tienes que proponerle ahora al alumno este test y por favor guárdame la puntuación que el alumno ha tenido en este test no es otra cosa entonces es muy interesante que en CoreSite yo pueda importar cualquier tipo de contenidos de SCORM y vamos a ver cómo se hace cómo se lleva a cabo esta operación añadir un contenido de SCORM en CoreSite es tan fácil cómo seleccionar este tipo de contenido si recuerdan bien y se han ido jugando a lo largo de estas semanas con CoreSite como lo sugerí en el último webinar recuerdan que en la página de un curso siempre tienen disponible esta opción que es desarrollar contenido y cuando yo hago clic en desarrollar contenido lo que ocurre es que se abre este desplegable que incluye muchísimas funciones que cada una de ellas me permite añadir a mi curso una tipología diferente de contenido y aquí si se fijan aparece paquete de contenidos SCORM entonces yo hago clic en paquete de contenidos SCORM lo que sucede es que básicamente CoreSite me dice por favor seleccionad un fichero entonces en este caso yo seleccionaré el fichero por ejemplo que tengo en mi escritorio al final y al cabo un curso SCORM es otra cosa que un fichero GIP un fichero comprimido que incluye todos los contenidos de mi curso vídeos, audios, html elementos interactivos plus más los elementos técnicos que dicen a la plataforma educativa cómo tratar estos contenidos selecciono el fichero y le digo que lo quiero apuntar a partir de ahí ya CoreSite ha importado el contenido puedo poner el título puedo poner una descripción a mi curso recuerden el editor rico de CoreSite me permite poner formato subrayar añadir colores esta es la descripción de mi curso cuanto mejor cuanto más clara y atractiva mejor y puedo ahora configurar los parámetros de SCORM eso es bastante fácil puedo decir por ejemplo que el alumno tiene cinco intentos disponibles para repetir este curso que tiene un intento único esta es la disponibilidad de fechas puedo decidir si estoy grabando y guardando en los reportes cuántas vistas tiene este curso puedo no calificar el curso o si el curso tiene si el curso quiero grabar algún tipo de calificación puedo decir cuántos puntos asignar a este curso por ejemplo si la puntuación está basada en 100 y qué tipo de dato quiero guardar o si la puntuación del SCORM incluye pues una test una evaluación si la finalización y también puedo decidir que cada una de las digamos unidades módulos de este curso cada SCO puedo puntuarlo aparte esos son los valores de configuración típico de un curso SCORM los intentos posibles la puntuación y una vez que he hecho esto pues directamente le doy a publicar y ya automáticamente CoreSite ha importado el curso con mi título y ya está disponible para los alumnos es así de fácil si no están muy familiarizados con el curso SCORM aquí les dejo este otro enlace a través de este enlace pueden descargar ejemplos ejemplos de paquetes SCORM para que puedan abrirlos y leer qué es lo que hay dentro de un fichero o signo en paquetes SCORM es decir ver los datos que describen el contenido y los mismos contenidos aquí se pueden descargar algunos ejemplos unos típicos ejemplos que un famoso curso de golf que la empresa rusa participan de colección de la comunidad educativa pueden descargar pues muy bien vamos a ver entonces cómo funciona vamos en directo a ver en CoreSite cómo funciona la importación de un curso SCORM entonces voy ahora a compartir voy ahora a compartir CoreSite muy bien se diría que me confirmen ahora si pueden ver correctamente si pueden ver correctamente a la home page de CoreSite deberían verla en este momento ¿sí? muy bien pues perfecto vamos entonces a hacer login en CoreSite esta home page que ya deberían conocer muy bien paso a versión en español muy bien y vamos a iniciar la sesión lo que es interesante cuando iniciamos sesión es que a partir de esta semana precisamente también se ha añadido LinkedIn la semana pasada en el webinar anterior quiero decir vimos que hay diferentes formas de hacer login en CoreSite podemos crear una cuenta pero también podemos acceder con nuestra identidad de nuestra red social favorita como Twitter o Facebook también Yahoo y también Google y a partir de esta semana se ha añadido también LinkedIn eso para que vean también como CoreSite va creciendo y realmente necesitaría hacer un webinar cada 15 días para mantenerse actualizado de todas las novedades vamos ahora a acceder en este caso accedo con mi con mi cuenta con mi cuenta de Twitter se abre la lista de los cursos y vamos a uno de estos cursos que tengo creado en CoreSite uno de los 5 cursos es que he creado un CoreSite para enseñarles cómo podemos importar un paquete Scorm un curso Scorm a CoreSite para que lo vean para que lo vean con toda la interfaz en español muy bien entonces cuando estamos en una página de contenido en CoreSite como veíamos ahora en las diapositivas que les estaba enseñando siempre tengo disponible el botoncito desarrollar contenido y aquí aparecen todas las opciones entonces aquí tengo la opción paquete de contenidos Scorm vamos a hacer clic en esta opción paquete de contenidos Scorm ahora CoreSite me indica que tengo que adjuntar un archivo entonces puedo o bien buscar en la recopilación de contenidos si yo anteriormente ya he subido un paquete Scorm y el que estoy buscando a CoreSite o en este caso voy a examinar el equipo entonces voy a abrir el explorador de recursos de mi navegador y voy a buscar en mi equipo el paquete Scorm que me interesa en este caso es este contentpackaging .zip y al final mi paquete Scorm siempre es un fichero y le doy abrir y ahora hacemos clic en enviar así de fácil ya he importado el curso Scorm a CoreSite es una operación realmente muy sencilla muy rápida y ahora como veíamos tengo que ponerle el título por ejemplo curso de golf y aquí vamos a añadir una descripción esta es la descripción como decía muy importante porque es lo primero que verá el alumno antes de lanzar el curso podemos indicar en este curso cubriremos los aspectos básicos del golf muy bien y si bajamos podemos ver las demás configuraciones que les indicaba anteriormente entonces bueno hacemos este Scorm disponible esto quiere decir que como saben cada elemento de contenido que yo voy añadiendo a mi curso en CosaI puedo hacerlo disponible o no en este caso lo voy a hacer disponible es decir entrará en el plan de estudio de los alumnos voy a dejar un intento único para los alumnos y voy a poner una limitación de fecha por ejemplo desde el día de hoy hasta el jueves que viene tienen disponible los alumnos este contenido y después este contenido ya no será accesible vamos a hacer un seguimiento del número de vistas y vamos a calificar sobre 100 la puntuación del Scorm este curso incluye un test y vamos a guardar la puntuación que los alumnos generan en este contenido y hacemos clic en enviar así de fácil y ya he añadido a mi lista de contenidos del curso aquí al fondo como pueden ver el curso de golf recuerden que en cualquier momento este botoncito con las flechitas hacia abajo recuerden este botón muy muy importante en CosaI porque lo encuentran por todas las partes en la interfaz y me permite haciendo clic editar en cualquier momento yo puedo volver a editar las características de este curso y si no con un clic encima ya lanzo el curso así de fácil así de fácil como todo en CosaI vamos ahora a volvemos ahora a la pizarra y nos vamos a centrar en un segundo tema vídeos de YouTube muy bien ¿qué es lo que me permite esta funcionalidad? pues esta funcionalidad me permite acceder a los millones de vídeos de YouTube con la funcionalidad de búsqueda integrada en CosaI desde mi punto de vista YouTube es fantástico a nivel educativo porque me permite realmente incorporar a mi curso todo tipo de contenido vídeo que exista que ya se ha sido generado o al mismo tiempo yo compartirlo en YouTube como profesor mis vídeos y luego incorporarlos en los cursos que estoy impartiendo y de nuevo es tan fácil en CosaI importar un curso de YouTube perdón un vídeo de YouTube a mi curso haciendo clic de nuevo en desarrollar contenido y en este caso la opción la tenemos aquí a la derecha vídeo de YouTube entonces hacemos clic en vídeo de YouTube lo que sucede es que y esto es el elemento más interesante desde mi punto de vista que no estamos saliendo desde CosaI y pasando a YouTube sino que todo está embebido en la misma interfaz de CosaI yo directamente de aquí puedo introducir una palabra o más palabras es decir por ejemplo puedo buscar e-learning o poder buscar e-learning espacio CosaI puedo decir si efectúo una búsqueda entre todas las palabras o por lo menos en una de las palabras que estoy introduciendo y en qué idiomas voy a buscar y haciendo clic en buscar me aparece aquí abajo toda la lista de los vídeos de repuestores de YouTube que corresponden a esta búsqueda así que esto es desde mi punto de vista muy muy interesante en el de interfaz porque como profesor no me quiero entender diferentes ventanas diferentes navegadores todos los tengo aquí en mi ventana de CosaI y una vez que he visto un vídeo que me parece interesante hago clic en este botoncito de previsualización de preview y puedo ver el vídeo la previsualización también está embebida en CosaI puedo decir qué vídeo encaja mejor en el curso que voy a impartir y una vez que el vídeo me interesa perdonen hago clic en este otro botoncito de seleccionar y automáticamente el curso el vídeo entra a formar parte de mi curso entonces de nuevo tendré que definir pues el título la descripción y también puedo decidir si el vídeo irá embebido en mi curso o será un enlace externo que haciendo clic el alumno pues lanzará una ventana aparte en YouTube en que aparecerá el vídeo en este caso es un ejemplo de vídeo que he embebido el vídeo ahora es un elemento más del curso que además es interesante porque podemos contabilizar las visitas al vídeo quien lo ha visto quien no lo ha visto también es muy interesante entonces en este caso como podemos ver es por una parte de una página del curso en lo que tengo un contenido de Scorm aquí arriba aquí tengo un vídeo es decir eso me permite enriquecer realmente y de forma muy fácil muy muy rápida mi curso con elementos multimedia entonces vamos a verlo en directo de nuevo de nuevo estamos en la página de la página de contenido del curso en el menú de desarrollar contenido voy ahora a elegir aquí a la derecha vídeo de YouTube con un clic en vídeo de YouTube se me abre esta página entonces no estoy dejando Corsight me encuentro al mismo entorno y aquí podemos buscar qué temas les interesan más la otra vez estaban todos interesados en tecnología educativa tecnología educativa a ver si me proponen temas y vamos a buscar sin ellos siempre busco matemáticas temas de ese tipo y YouTube está lleno de estos vídeos vamos a buscar por ejemplo matemática como les indicaba aquí tengo el menú y puedo elegir efectivamente si puedo buscar entre todas las palabras o al menos unas de las palabras por ejemplo si pongo matemática y monomio estoy restringiendo mucho más la consulta si busco todas las palabras si en cambio busco al menos una de las palabras estoy buscando por lo menos o matemática o monomio entonces ya verán que la diferencia de resultado puede ser importante y luego puedo restringir a un idioma o a otro entonces vamos a buscar lo que sucede en este momento es que se me presenta la lista de los vídeos que corresponden a esta palabra y si hago clic en el botón vista preliminar aquí se me va abriendo el vídeo que puedo previsualizar y con un clic estoy viendo el vídeo estoy analizando si el vídeo es de mi interés digamos que este vídeo por ejemplo es de mi interés y hago clic en seleccionar así que hago clic en seleccionar ya mi vídeo entra a formar parte de mi curso en CoreSide aquí puedo poner el título que me parece más oportuno más que como saben puedo cambiar el color del título y en el giro de la descripción en este vídeo descubriremos etcétera etcétera aquí es cuando tienen que elegir efectivamente si el vídeo se va a incrustar que es la opción probablemente más interesante porque el vídeo entra a formar parte de la lista de contenidos entonces de esta manera pues estoy generando una página de contenidos muy muy atractiva un enlace textual que se puede lanzar vamos en este momento a incrustar decidimos que también quiero mostrar la dirección a la url de youtube por si el alumno quiere copiarla usarla y esto es para mí un evento muy muy interesante fíjense que yo puedo adjuntar o vincular un fichero desde el repositorio de contenido o desde mi equipo al vídeo es muy interesante porque en muchos casos los formadores o los profesores lo que hacen es usar un vídeo y el vídeo es como un elemento de reflexión y acercar este vídeo y luego asociar por ejemplo documentación que complemente esa reflexión o documentación que proponga ejercicios casos de estudios para el alumno es muy interesante esta funcionalidad de Corsair porque me permite complementar la visualización de un vídeo con un documento que puede ser PDF puede ser cualquier tipo de documento muy bien podemos como siempre poner indicaciones de fecha por ejemplo desde aquí a la semana que viene hacemos clic en enviar y automáticamente estamos añadiendo este vídeo a mi página del curso voy hacia abajo pues aquí está aquí está aquí está el vídeo que hemos introducido de matemática nuevo vídeo y exactamente con un clic los alumnos pueden verlo como pueden ver es todo muy muy fácil aquí está nuestro curso Scorps que integramos antes y aquí está el vídeo que acabamos de integrar a nuestro curso y recuerden que luego pueden organizarlo como siempre con esas flechitas por ejemplo si quieren poner el vídeo en la posición más prominente muy bien volvemos ahora a la presentación excelente vamos ahora a ver otro tema los vídeos de MVC Learn muy bien vídeos de MVC Learn ¿qué son los vídeos de MVC Learn? bueno son una colección de más de 10.000 clips de vídeo que se pueden añadir a un curso forman parte de los archivos oficiales de MVC de la cadena de televisión estadounidense MVC son vídeos en inglés eso sí en YouTube lógicamente tenemos vídeos en todos los idiomas en este caso son vídeos en inglés pero de altísima calidad más relacionados con las diferentes disciplinas y ya categorizados organizados como pueden ver en todos los temas que nos pueden resultar interesantes en derecho comunicación química administración de la empresa biología astronomía historia todo tipo de temas está cubierto son muy interesantes porque ya están organizados y esto facilita mucho nuestra labor entonces eso es muy interesante porque los vídeos de MVC Learn yo los puedo añadir a contenido de mi curso pero además puedo añadirlo como widget en la homepage del curso para que los vídeos de MVC destaquen en muchos casos un contenido atractivo muy muy interesante fíjense que la misma homepage del curso entre todos los diferentes widgets que tengo a disposición uno es el widget de MVC Learn Content puedo habilitarlo y directamente el vídeo de la semana el vídeo del día el vídeo del mes encontrará pues este espacio destacado pero vamos a ver ahora cómo integrar un vídeo de MVC Content en mi curso puedo integrarlo de nuevo con un clic siempre es la misma función desarrollar contenido MVC Content el menú es siempre el mismo entonces voy muy rápido porque es muy fácil esta operación pero y aquí quiero que anoten bien este se fijan bien en este punto es muy interesante porque además de como estamos viendo añadir el vídeo luego veremos un ejemplo de un ejemplo práctico a mi curso como hemos hecho con los vídeos de YouTube anteriormente o con el paquete Score entonces podemos hacer lo mismo y añadirlo a mi página de contenido del curso pero también si se fijan en cualquier editor de texto de CoreSide aparece este pequeño icono bien si hacen clic aquí en la vídeo anterior no se lo comenté porque era una digamos una sesión más básica ahora estamos en una sesión más avanzada si hacen clic aquí y si hacen clic ya verán que se abre un desplegable que le permite añadir diferente tipo de contenidos y también vídeos de YouTube y también vídeos de MVC a cualquier campo de texto de CoreSide esto es muy interesante porque por ejemplo si están creando en sílabus la descripción de un curso y quieren enriquecerlo con vídeos si pueden haciendo clic en este botoncito entonces ¿qué significa esto? significa que tanto los vídeos de MVC como los vídeos de YouTube no sólo puedo añadirlo como recursos como parte de mi proceso de enseñanza sino que también en cada caja de texto como por ejemplo la descripción de un curso un sílabus la presentación del profesor yo puedo añadir vídeos entonces ejemplos prácticos de esto es yo puedo como profesor grabar mi vídeo ponerlo en YouTube y luego cuando creo mi presentación del profesor añadir mi vídeo a la presentación del profesor realmente esto le abre muchísimas posibilidades con las que pueden jugar y precisamente esto creo que la flexibilidad de CoreSide es un elemento interesante a tener en cuenta entonces vamos a verlo en directo para que puedan ver las dos opciones en este caso también de nuevo vamos a nuestro Internet Explorer en este caso nuestro navegador vamos a primero añadir el vídeo un vídeo un contenido de MVC Learn al curso de la mismísima forma que la que hemos introducido un vídeo de YouTube entonces de nuevo desarrollar contenido MVC Content hago clic en MVC Content ya verán que la interfaz cambia pero no se preocupen siempre estamos en CoreSide la interfaz se transforma en la interfaz de MVC Learn MVC Learn en Blackboard y aquí pueden ver y navegar entre toda la colección de todos los temas de su interés por ejemplo hacemos clic en este vídeo destacado fíjense que cuando hago clic en un vídeo se me abre este pequeño visualizador que me presenta el vídeo y también aquí tengo un botoncito que es Embed entonces fíjense en este botoncito Embed si hacemos clic en este botoncito Embed lo que ocurre es que automáticamente el vídeo ya se va a incorporar a CoreSide así de fácil vamos aquí abajo ahora y pues aquí está aquí está aquí tengo ya incorporado en CoreSide este vídeo de Brian Williams de la MVC como siempre puedo reorganizarlo si quiero usando las flechitas y que sucede bueno que el alumno tendrá la misma visualización entonces si hago clic en el vídeo ya se está cargando y ya lo puedo visualizar así de fácil entonces como hemos visto esta forma de integrar contenidos de Embed a CoreSide es idéntica a YouTube la única diferencia es que nos tienen que preocupar que cuando hacen clic en Embed cambia todo el interfaz pero no han salido de CoreSide siguen estando en CoreSide y de hecho simplemente haciendo clic en Embed en el vídeo de su interés automáticamente lo están incorporando al curso pero vamos a ver ahora la otra forma de introducir incorporar contenidos de MVC Learn que le comenté hace poco vamos a hacer clic por ejemplo en esta introducción esta es la introducción del curso un texto que yo he usado para describir pues una descripción de este curso entonces si hago clic a las flechitas vamos a editar esta descripción muchas gracias a YAR para la anotación que es posible también añadir pues la traducción a los vídeos estamos comentando que los vídeos de MVC Learn son vídeos en inglés pero se puede añadir también un transcript para las traducciones en otros idiomas bien entonces ¿qué es lo que tenemos aquí ahora? pues tenemos el editor el editor típico de Core Style en la que tenemos las opciones de siempre en la que podemos añadir formato podemos añadir colores al texto bien entonces fíjense en este botoncito que es muy muy importante que se llama añadir herramienta combinada cuando lo clique en añadir herramienta combinada vamos aquí a seleccionar añadir contenidos de MVC y en este caso me abre una ventana aparte en la que me encuentro la misma interfaz que antes MVC Learn Blackboard o Blackboard entonces yo hago clic de nuevo en el vídeo de Brian Williams que tengo aquí en portada y de nuevo hago clic en embed entonces se cierra la ventana y miren lo que ha ocurrido que este vídeo se ha incorporado a mi texto es fantástico porque realmente puedo enriquecer de forma muy muy rápida enriquecer con contenido multimedia cualquier texto descripción del curso sílabos descripción de un examen un test una evaluación descripción del profesor cualquier tipo de contenido en CoreSide ahora lo piquen en enviar y ya verán cómo la descripción de mi curso se ha despegacido con este nuevo vídeo aquí está realmente efectivo de mi punto de vista de hecho si voy ahora a desactivar el modo de edición recuerdan lo que es el modo de edición es el botoncito importantísimo en CoreSide que me permite pasar desde la interfaz del profesor a la interfaz del alumno y mirarlo a lo bonito que ha quedado directamente con un clic aquí puedo lanzar el vídeo y ver este vídeo de Brian Williams de MVC directamente como parte de la presentación de mi curso muy bien volvemos de nuevo a la presentación a la pizarra aquí estamos nos vamos a centrar ahora en otro tema en SlideShare el funcionamiento es parecido a lo que acabamos de ver entonces SlideShare pues como les comentaba antes una de mis web favoritas SlideShare es el principal repositorio de presentaciones en la web entiendo que todos entre ustedes lo conocen y lo gustan desde mi punto de vista es un sitio fantástico en el que se encuentran materiales educativos excelentes sobre todo porque muchos expertos y muchos profesores y comunidades educativas comparten libremente presentaciones de alta calidad en SlideShare un gran recurso educativo Ana María es un recurso educativo en un punto de vista muy extenso a nivel de cantidad y excelente a nivel de calidad creo que se ha posicionado muy bien en una franja muy alta los contenidos que se suelen encontrar son de calidad muy muy alta entonces es muy interesante que cualquier profesor cualquier formador pueda añadir estas presentaciones a su curso o hasta incluso subir sus presentaciones a SlideShare y luego incorporarla en los cursos entonces en este caso la forma de integrar la presentación en CoreSite de nuevo con un par de clics es desarrollar el botón desarrollar contenido y en este caso la opción de presentación de SlideShare la funcionalidad es la misma y sobre todo lo que me interesa destacar es que como en el caso de YouTube no tengo que salir a SlideShare pasar a otra ventana pasar a otra aplicación todo se ha endebido directamente en CoreSite entonces yo aquí introduzco la palabra de mi interés por ejemplo matemática en el idioma por ejemplo español selecciono si quiero buscar todas las palabras o unas palabras entre las que introduzco hago clic en ir y aquí me aparece la lista de presentaciones disponibles en SlideShare de nuevo como en el caso de YouTube si hago clic en el botón lista preliminar se me abre esta pequeña ventanita que me permite navegar en la presentación de SlideShare con los típicos botones las típicas flechitas de SlideShare y una vez que detecte el vídeo de mi interés hago clic en el botón seleccionar y automáticamente la presentación entra a formar parte de mi curso con esta interfaz embebido todo embebido en mi página del curso así que como en el caso de YouTube el resultado realmente muy bien logrado vamos a verlo en directo en este caso también muy bien estamos aquí de nuevo vamos a volvemos a la modo de edición lo desactivamos volvemos a modo de edición a la visualización profesor de nuevo desarrollar contenido vamos ahora a presentación de SlideShare muy bien hago clic en presentación de SlideShare se me abre esta página de búsqueda entonces como podemos ver puedo buscar texto completo texto completo el título la descripción todos los campos de SlideShare puedo buscar solo las etiquetas es muy interesante porque cada vez que una persona sube una presentación a SlideShare SlideShare les invita a ponerle tags a ponerle palabras claves etiquetas entonces es muy interesante porque yo por ejemplo puedo restringir mi búsqueda las palabras claves y buscar todas las presentaciones etiquetadas con matemática en vez de en todo el cuerpo del texto buscar la palabra matemática que a lo mejor si me salen también presentaciones que no tienen necesariamente que ver estrictamente con lo que estoy buscando dejamos texto completo y vamos a buscar de nuevo matemáticas si tienen otros temas de su interés me indican y vamos a hacer clic en ir en esta hay una lista de presentaciones disponibles y por ejemplo decidimos que sonriadas matemáticas es una presentación que me interesa hago clic en vista preliminar y aquí se me está cargando la presentación de SlideShare sonriadas matemáticas entonces puedo navegarla con las típicas flechas de SlideShare decidir si esta presentación es de mi interés o no también puedo verla en pantalla completa como siempre en SlideShare con estas flechitas cerramos y digamos que sonriadas matemáticas es la presentación que puede encajar en mi curso hago clic en seleccionar y automáticamente ya la presentación entra a formar parte de mi curso puedo cambiar el título como en el caso de YouTube puedo añadir una descripción adicional y como en el caso de YouTube puedo decidir si la presentación la quiero añadir como un enlace textual o la incrustamos siempre me gusta incrustar porque efectivamente el efecto visual gráfico es muy efectivo muy bien y de nuevo como en el caso de YouTube también en el caso de SlideShare puedo añadir fichero y insisto esto probablemente es uno de los elementos más interesantes porque también las presentaciones muchas veces se pueden ver complementadas con documentos analizar el contenido de esta presentación y reflexionar sobre este documento porcentizar usando este documento puedo filtrar por fecha y hacemos clic en enviar y ya la presentación vamos abajo aquí está mi presentación sorría de las matemáticas ya está integrada en el curso muy bien todo muy muy sencillo hasta aquí vamos entonces a ver un último tema que es crear el blog del curso como comentaba el blog del curso es probablemente un elemento de gran interés porque hoy en día es muy difícil concebir una enseñanza online no basada en un blog como elemento central de comunicación entre el profesor y alumnos o también de colaboración entre los alumnos entonces hay unas cuantas cosas que de los blogs de Coursite que merece la pena destacar los blogs son una herramienta potente para generar debates entrecambiar opiniones fomentar la participación de los alumnos y es muy muy fácil crear un blog en Coursite fíjense que simplemente crear un blog es poner un título añadir una descripción podemos decir si activarlo o ocultarlo y también podemos decidir y eso es muy interesante si contribuye a la calificación ahora veamos cómo funciona este tema significa básicamente que yo puedo decidir que la contribución de los alumnos en el blog por ejemplo los comentarios que los alumnos aportan en un blog pueden contribuir y decir cómo a la calificación global de la asignatura por ejemplo mi asignatura se basa en 5 actividades y una de estas es la participación de los alumnos en el blog yo por ejemplo puedo decidir que cada vez que un alumno publica 3 veces en un blog yo como profesor lo tengo que calificar y poner en una nota basada por ejemplo sobre una puntuación de 1 a 10 entonces cuando crea un blog Corsight me solicita efectivamente si califica o no califica entonces puedo elegir entre la opción de no califica o califica cuántos puntos se pueden lograr en el blog y cuántas entradas cuántos comentarios los alumnos tienen que hacer aportar para que Corsight me indique profesor por favor evalúe este alumno entonces esto es muy muy importante porque todo esto contribuye a la calificación Corsight incluye una cosa que se llama centro de calificaciones donde se alucinan todas las calificaciones de los alumnos pero es muy interesante notar y ahora lo vamos a ver indirecto que no necesariamente yo tengo que entrar en el centro de calificaciones para calificar a los alumnos porque es el mismo Corsight que cada vez que yo accedo al blog como profesor y si hay un alumno que por ejemplo en este caso yo le pongo dos comentarios dos entradas cada alumno ha superado las dos publicaciones Corsight me indica con este pequeño icono con el punto de exclamación este alumno en concreto necesita calificación y justo al lado yo puedo poner la nota pero es muy muy fácil y muy rápido porque facilita mucho mi labor de profesor y no tengo que estar pendiente de lo que están haciendo los alumnos en un blog en que a lo mejor están participando 100 alumnos es muy fácil que yo pierda en la cuenta de qué es lo que está aportando cada alumno pero Corsight me indica mira este alumno ha publicado dos entradas y tú has dicho que después de dos entradas hay que calificar pues haz clic aquí y calificarlo entonces es una forma muy muy rápida muy muy fácil de usar el sistema de calificación pues bien vamos a verlo en directo también y sobre todo porque es posible que en su curso en el menú no tengan disponible la opción de blog por ejemplo estamos ahora en este curso recuerden que en función de la estructura pedagógica que han elegido a la hora de crear un curso no todas las opciones estarán visibles aquí en este menú pero vamos a pero vamos a hacer una cosa recuerden que el panel de control que es lo que ven solo los profesores no los alumnos aparece esta opción que es herramientas del curso entonces si hacen clic en herramientas del curso se abre la lista de todas las herramientas educativas disponibles entonces hacemos clic ahora en blogs y con este simple botóncito yo puedo crear un blog vamos a poner un título nuevo blog del curso y vamos a ponerle la descripción recuerden que aquí siempre tiene la distribución todas las funcionalidades de formato y también este botóncito que hemos descubierto hoy que se llama añadir herramienta combinada es decir si yo quiero introducir aquí un video de YouTube una presentación de Slideshare un video de NBC directamente con un clic puedo hacerlo y enriquecer así la descripción de mi blog en este caso vamos rápidos no lo hacemos decidimos que el blog está disponible siempre no ponemos limitaciones de fecha decidimos que es un blog del curso decidimos que este blog califica aquí es donde es donde puedo poner el número de puntos disponibles máximo por ejemplo máximo 10 puntos y cuántas entradas cuántas contribuciones tienen que hacer cada alumno para que Corsight me indique profesor tiene que evaluar este alumno por ejemplo 5 si esta es mi metodología didáctica y hago clic en enviar y ya he creado el blog de momento no he creado ninguna entrada en el blog es decir el blog está vacío aquí está el blog pero si hago clic en el blog puedo con un botón más hacer clic en la creación de una nueva entrada como pueden ver Corsight el interfaz de Corsight es muy muy fácil pensado para quien está empezando y ya aquí me dice crear entrada de blog es decir siempre me sugiere el paso siguiente que tengo que seguir y aquí decimos es de la primera entrada en el blog y este es el contenido de la primera entrada la publicamos con publicar entrada aquí está y como pueden ver los alumnos también de forma muy fácil pueden añadir comentario es muy muy sencillo añadir comentarios es muy muy fácil por parte de los alumnos dialogar y debatir y fíjense que aquí a la derecha aparece siempre el sistema de íconos y cada vez que al lado de un nombre de un alumno aparecerá el ícono indicar una actividad que necesita calificación yo como profesor sé que haciendo clic aquí al lado puedo calificar directamente aquí sin tener que acceder al centro de calificación y poner la nota a este alumno María pregunta ¿cuál sería la diferencia entre trabajar en un blog y un foro de discusión? bueno sin duda son dos herramientas de debate y colaboración aunque sin duda en el blog es siempre más importante la línea de conversación que gestiona el blog por ejemplo el profesor mantiene y sugiere porque el profesor publica contenidos y los alumnos pueden comentar y contribuir acerca de sus entradas en cambio sin duda un foro está más enfocado en lanzar una reflexión y que los alumnos entre ellos participen y colaboran también sin duda queda claro que existe una frontera exacta entre las dos herramientas y que ambas herramientas pueden servir para finalidades parecidas pero sí es cierto que un blog siempre me permite más bien mantener una estructura de discurso y de diálogo más basada en lo que la persona que mantiene el blog está sugiriendo mientras que un foro de debate es como como dice la palabra debate efectivamente más enfocado en generar debates en función de una reflexión y que también los alumnos pueden ir creando más hilos en estos debates y Oscar pregunta también la diferencia entre el blog y diario sin duda son todas herramientas efectivamente que tienen áreas que se solapan entre ellas y en función de mi metodología pedagógica puedo efectivamente decidir cada herramienta pueda tener más o menos objetivos probablemente para indicar collado foro básicamente para cursos sincrónicos bueno sin duda elementos sincrónicos en un foro tienen mucha más relevancia que en un blog aunque sin embargo también los foros tienen mucha cabida para cursos en que los alumnos no están conectados de formas sincrónicas muy bien esto por lo que se refiere a los blogs para que vean cómo crearlos y en realidad y si es cierto que la cantidad de herramientas que un curso de curso que CoreSide me pone a disposición son realmente muy muy amplias y probablemente podríamos tener 20 o 30 webinars dedicados a todas estas herramientas para ir viéndolas una por una y que en muchos casos en función de la metodología pedagógica una herramienta o otra herramienta cumple más con nuestros objetivos también para finalizar el webinar de hoy ya se está cumpliendo hace el tiempo de una hora también quería centrarme en recursos adicionales en español aquí tenemos también el equipo de docentes de la Universidad de Zaragoza los agradezco para su asistencia y también aprovecho para promocionar un poco la página que tienen en su web de la universidad porque si quieren profundizar más más allá del centro del centro de aprendizaje del propio CoreSide que es un centro de formación muy efectivo disponible en la propia home page en la propia herramienta de CoreSide pero también es cierto que hay universidades que han creado muchos contenidos educativos relacionados con Blackboard recuerden que CoreSide es una herramienta totalmente gratis gratuita para profesores y docentes pero que es idéntica en sí a la herramienta Blackboard Learn que usan muchas instituciones académicas en todo el mundo entonces hay muchas universidades como la Universidad de Monterrey o la Universidad de Zaragoza que han creado tutoriales formaciones excelentes y que les permiten profundizar aprender a usar una herramienta otra herramienta a usar muchísimas funcionalidades avanzadas de esta plataforma educativa así que estos dos enlaces que les dejo y hacer referencia a las web oficiales de estas dos instituciones académicas son excelentes desde mi punto de vista porque permite realmente profundizar de forma increíble en todas las potencialidades de esta tecnología muy bien yo les dejaría unos últimos minutos para preguntas y dudas las herramientas son calificables no todas las herramientas hay herramientas que no tendría sentido que tuvieran calificación pero todas las herramientas digamos más participativas y colaborativas sí lo son puedo subir vídeos de TeacherTube puedes subir cualquier tipo de contenido en teoría lo que pasa que en el caso de YouTube hay una integración completa como han podido ver no se trata de copiar y pegar ningún enlace simplemente desde dentro de CoreSite puedo con pocos clics efectuar búsquedas hacer clic en seleccionar y ya se me ha integrado el vídeo lógicamente puedo integrar cualquier tipo de contenido en este caso pues copiar pegando una URL para integrarlo en mi curso si preguntan si se grabó el vídeo el webinar si se ha grabado se ha grabado el webinar en este caso también como los anteriores para volver a verlos así que si no tienen más preguntas aquí abajo les dejamos nuestras direcciones como siempre sentencias libres de escribirnos con muchísimo gusto les vamos a atender para que la comunidad educativa contribuyamos participemos intercambiamos ideas y opiniones Antonio pregunta ¿puedo embeber cualquier tipo de contenido? puedo añadir cualquier tipo de contenido el concepto de embeber como lo estamos viendo antes en pantalla ya embebido en la misma interfaz de CoreSite es lo que ya digamos predefinido funciona con SlideShare que hemos visto hoy con YouTube que hemos visto hoy y con unos cuantos más que no hemos cubierto como por ejemplo también el caso de Flickr que son las típicas que son fotos y también vídeo otro repositorio inmenso de materiales y poco a poco digamos que CoreSite va creciendo también en esta línea de poco a poco ir aglutinando nuevas redes sociales nuevos repositorios de contenidos externos para que cada vez más sea fácil para un profesor no tener que perderse en copia y pegar url simplemente buscar y añadir pues sin más de nuevo les agradezco por su asistencia y hoy también ha habido una participación realmente impresionante desde mi punto de vista y muchísimas gracias por su tiempo y saludos y a toda la comunidad educativa en mi caso desde Madrid todos los países que han estado conectados les agradezco su interés y de nuevo estas direcciones de correo están ahí para que pues escriban pregunten y nos planteen cualquier tipo de duda o sugerencia muchísimas gracias un saludo a todos